Este programa es presentado por... A Love, Coral Gables. Laura Artal se viste en... Maya, Bailete y la Boutique. Metro Baiti Móvil y su tienda en el Doral. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Hola, ¿qué tal? Hoy... Las manifestaciones del miedo. El miedo te lleva a adulterar... las percepciones... las expresiones. Y, en otra palabra... desdibujar la realidad. Le doy una narrativa de hechos... y ustedes saquen la conclusión. En menos de 48 horas... detienen al youtuber Oscar Alejandro. Tarek William Saad... arremete contra Caracol Televisión. Allanan casa de padre del periodista... Orlando Avendaño. Maduro llama a prófuga de la justicia... a la periodista Sebastiana Barraes. Golpe antidemocrático... Golpe antidemocrático... definió... Petro. Dictadura... dijo Pepe Mujica... dos veces... el expresidente... de Uruguay. Sistema antidemocrático... dijo Bernardo Arevalo... presidente de Guatemala. Es grave... y no tiene explicación... política... ni jurídica... dijo Lula da Silva. Tendencia dictatorial... firmó... Bachelet... en un comunicado. en esta maniobra... de Nicolás Maduro... está más solo... que la una. ¿Quién... lo acompaña? Cuba... y Nicaragua. fuera de eso... el socialismo... democrático... internacional... y latinoamericano... no lo acompaña. Los presidentes... independientes... que ideológicamente... no están comprometidos... con tendencia... no lo acompaña... el pueblo... venezolano... no lo acompaña... la mayoría... la sigue teniendo... y no hay cuento... María Corina... Machado... esos números... no han variado... permanecen igual... por lo tanto... el régimen... no le permite... a María Corina... que participe... María Corina... no ha apoyado... a ningún... otro candidato... el que se atribuye... el apoyo... de María Corina... será una reunión... súper... ultra secreta... que nadie sabe... pero... hasta ahora... no hemos visto... es... Corina... la candidata... En Mundo González... Urrutia... el embajador... es la otra... la tarjeta... la tarjeta... y hasta... este momento... En Mundo González Urrutia... no ha dicho... absolutamente nada... solo... también... su apoyo... a María Corina Machado... en este caso... a Corina... de resto... todo lo demás... es muñequeo político... que ya es conocido... y los usuales sospechosos... que... hizo inscribir... el régimen... hermanos... más solos... la una... ni sombra... hace... ni ruido... suena... de manera que... nada... ha cambiado... solo... se ha aumentado... el miedo... que tiene... miraflores... a lo que se ve... como el barranco... cada día... más cercano... al barranco... porque va... definitivamente... en caída libre... breve pausa... y comenzamos... con ustedes... a la edición sin... lo que se ve...